Estamos en un periodo de aumento significativo de casos, entonces todas las personas que en este momento tienen familiares positivos, contacto estrecho o que han estado en contacto estrecho con algún positivo o que tienen sintomatología sospechosa de COVID, para que se acerquen al laboratorio móvil aquí en el parque infantil y aprovechen la realización de esta prueba de tipo PCR gratuita, la cual con resultados rápidos podrá tener un diagnóstico preciso y confirmación si es positivo o no. De igual forma, esta oferta en el parque infantil estará disponible hasta este sábado. A partir del lunes 8 de noviembre estaremos en el Corregimiento del Llanito, por lo que hacemos un llamado a los líderes y a la comunidad del Corregimiento del Llanito para que el lunes 8 y el martes 9 de noviembre estén atentos que tendremos ubicado el laboratorio móvil en el Corregimiento del Llanito para que la comunidad del Corregimiento del Llanito acuda a la realización de pruebas.